Viejitas pero bonitas, Lalo Mora, mi casa nueva Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Gracias queridos amigos por recordar mi casa nueva Gracias también por darle una pintadita a todos los años Para que mi casa nueva se siga viendo bonita A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Y oscurece y nunca brillan para mi Viejitas pero bonitas, Tres Grupero, Televisa California ¿Cuál rolita quieres escuchar? Envía mensaje Facebook Tres Grupero Oficial